muy buenas soldadas y soldados youtuberas y youtuberos público en general en particular bueno me habéis pillado aquí estirando el cuello porque después de tantas horas delante del ordenador y viendo la tele y viendo los partidos y tal a uno al final le duelen las cervicales etcétera y bueno este no es un canal de bienestar evidentemente es un canal de apuestas deportivas pero también lo es de deporte y el deporte es vida sana aprender a sentarse bien aprender a hacer ejercicio temas posturales temas de nutrición todo vinculado al deporte y a la salud quiero que sepáis que lo podéis encontrar en el tipster.es hemos creado una sección semanal semanal que ya podéis encontrar el primer artículo que es un poco de presentación se llama kitius altius fortius que es el lema olig bueno os voy a desvelar más vale si queréis verlo pero esperamos que os guste todos los lunes habrá un artículo hablando de una persona que sabe mucho del tema o de varias personas que saben mucho del tema hablando sobre temas del deporte de cómo entrenar o de qué comer de lo que cada de lo que él esta persona quiera bueno pues evidentemente tendréis ahí algo de vida sana que también viene muy bien por eso siempre digo perdón la presentación que este es un canal de apuestas deportivas y de deporte queremos llevarlo un poquito más allá no queremos llevarlo un poquito más allá y y que y que sea también de deporte y por eso también en el tipster.es hay una sección que ahora mismo solamente tiene un artículo pero la idea es hacer un artículo un articulito cada día cuando se estabilice un poco el tema el tema de la champions vale y haya el parón de selecciones pues meteremos anécdotas del deporte no sólo del fútbol no anécdotas del deporte curiosidades como por ejemplo la que contaba ayer de del pequeño maracaná no de panenca o de nadie a comaneci de aquel 1976 por ejemplo por cierto no he comentado y hoy estaba viendo el partido con una gente y no comentado no de que aquel penalti de panenca se lo marcó a un mítico portero alemán a ser maya entonces ya digo es cuanto menos aprender todos un poco no también un fuerte abrazo y espero que os guste esa sección aquí abajo el enlace hasta ahora